Si hubiera sabido que Rosalía aceptaría tan fácilmente que yo dejé el luto, lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Le puse una carita triste y conseguí lo que quería. Ay, yo no quiero ver un color oscuro nunca más en mi vida. ¿De verdad te gustó el cambio? Sí, sí, estuvo bien. ¿Solo eso? Pensé que el verme de colores te había dado más brillos. Hacía tiempo que no me hacías el amor como hoy. Bueno, hay días mejores que otros. Depende de la inspiración. Ay, tú sí que sabes agradar a una mujer. Me sorprende tu delicadeza. ¿Así tratas a la mujercita esa? ¿Cómo es que se llama? ¿Nacha? Bueno, bueno, ¿qué tiene que ver ella en esto? Ay, no te hagas el sorprendido, Rodolfo. Sabes muy bien de quién te hablo. Siempre dijiste que no había que meter mano en el negocio. ¿O te olvidaste? Bueno, Liru. ¿O los años te están ablandando? ¿Me vas a hacer una escena de celos? ¿Celos? ¿Yo? ¿De ti? Por favor. Te recuerdo que tenemos un negocio en el que yo he invertido muchos años de mi vida. A mí no me tienes que recordar nada, Lulú. ¿Ah, me vas a negar que te estás enredando con esa mugrosa? Todos en la hacienda se llenan la boca hablando de ustedes dos. Bueno, esto es ridículo. A nuestra edad, una escenita de celos. Te dije que no son celos. Bueno, pues lo disimulas bastante bien. Tú y yo tenemos bien claro lo nuestro. La pasamos bien y nos llevamos bien en la cama. Pero lo que realmente nos une es el dinero. Y así será. Hasta que el dinero nos separe. Definitivamente eras más delicado conmigo cuando mi esposo estaba vivo. Ya me aburren tus ironías, Lulú. Tú misma dijiste que te interesaba Daniel Moncada. ¿O no lo dijiste? Es verdad. Pero por el bien del negocio. Él es el hermano de mi adorado y difunto esposo. Por lo que sea, Lulú. Por lo que sea. Te interesa el hijo de Rosalía como te han interesado en el pasado otros hombres. Y yo no he dicho nada. ¿Y tú qué sabes de mí? Mucho más de lo que tú crees. Mucho más. Pero no voy a decir una palabra de lo que sé. Como te voy a pedir a ti también que no se te ocurra decir una sola palabra más sobre mi vida y sobre lo que a mí me dé la gana de hacer con mi vida. Definitivamente no te ha ido nada bien con esa mujercita. ¿Y sabes qué? Yo creo que mejor me voy. Porque no voy a dejar que tú descargues tu frustración conmigo. La pasé muy bien, Rodolfo. La pasé muy bien, Rodolfo. No quiero nada que venga de ti. ¡Ahhh! 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 ¡Aww! ¡Ahhh! Ramírez Voy a mandar a mi hija a libertad A estudiar a Suiza Y quiero que la acompañe a Guadalupe Por lo tanto, necesito sus papeles ya Señora, es bien difícil entenderla usted Primero me pide que haga que Inmigración atrape a esa tal Guadalupe Y ahora piensa llevársela con su hija Mandarla afuera del país ¿Qué sucede con esa tal Guadalupe? No me hagan las preguntas Se las tengo que hacer Se las tengo que hacer, señora Porque a mí me huele algo bien podrido detrás de esa mujer Miren, esto es un problema familiar Así que no tengo por qué darle detalle Se llama Guadalupe Luján Y necesito su identificación Y su pasaporte a ese nombre Dígame algo, señora La están extorsionando, ¿no? No, ¿por qué me lo preguntan? Señora, yo he visto en mi oficio Muchas cosas y cada vez que usted me habla de esa mujer Se pone muy tensa y me pide cosas descabelladas Esa mujer sabe algo sobre usted Algo que la compromete Ya le dije que este es un problema familiar Va a buscarme los papeles O consigo alguien más que me ayude ¿Qué documentos tiene ella en este momento, señora? Nada No existe ningún papel que le identifique Ni siquiera tiene acta de nacimiento Me lo está poniendo difícil, señora Tiene que haber algo Esa mujer nació en algún lugar Pues sí, claro, nació en México O sea que... Pero no hay nada que le identifique A nombre de Guadalupe Luján ¿Entendido? O sea que... Habrá que forjar libros, señora Habrá que pagar a funcionarios No sé cómo lo hará Pero usted ponga el precio Ya lo hizo una vez No se haga Sí, ya lo hice Le cambié el apellido a usted Y sí creo que hay un problema Con esa tal Guadalupe Y su apellido original Milagros Santos ¿No será que esa Guadalupe Es Guadalupe Santos también? Caridad, me comunica con el proveedor Esas máquinas necesitan mantenimiento Enseguida, señor Y no quiero a nadie trabajando en esa sección Hasta que esté todo como debe de ser Bajo control No es seguro para los obreros Pero eso va a bajar la producción Pues tendrá que bajar la producción Pero la vida de un ser humano Es más importante que todo eso, caridad Eso es verdad, don Pancho ¿Le duele la cabeza otra vez, señor? Ay, lo que pasa es que no dormí bien ayer Pase una noche de perros Bueno, además mi vida Está un poco complicada ahora Debería de tomarse unas vacaciones Ya, ya lo haré en su momento Gracias Váyase con su esposa y su hija A algún lado, pues Donde puedan descansar y pasarla bien, señor Mire ¿Por qué no se toma esto? Muchas gracias Esto le va a ayudar Correcto Gracias Permiso ¿En qué le puedo servir? No, no, no Está bien En caridad Yo conozco a la señorita Adelante Sí, señor Mi marido es un hombre muy rico, Ramírez Así que si usted no quiere hacer el trabajo Él puede conseguir a alguien mejor No me conte, señora Guadalupe Luján Es el verdadero nombre de esa mujer Guadalupe Luján Así es como quiero que se llame Ya usted sacó una vez Los papeles de una persona muerta en México Para cambiarme el apellido a mí Así que simplemente hágalo Por dinero no hay problema No se ponga así, mi querida señora Milagros Yo no solo soy su abogado Yo también soy su amigo Yo guardo celosamente sus secretos, señora Y eso seguirá siendo así Pero debo decirle que esto costará mucho más que dinero Ya le dije que por dinero no hay problema Mire, yo me estoy arriesgando mucho Y yo necesito contar con su amistad ¿A qué se refiere? Usted sabe muy bien a lo que me refiero En algún momento yo voy a cobrar por mis honorarios profesionales Por ese delicado asunto de Guadalupe Luján Pero yo quisiera algo más Una prueba, señora Una prueba de su amistad Y de eso Y de nuestros otros negocios Su marido no se tiene que enterar, señora Yo le había dicho Que lo del dinero no tenía importancia No era necesario que viniera a devolvérmelo Y yo le agradezco su desprendimiento, Pancho Pero Como le dije una vez En mi familia somos humildes, pero honradas Dije que le devolvería todo Así que ni un paso atrás Aquí está su dinero Si esto la hace feliz Como usted quiera Me hace feliz Haber conocido a un hombre como tú Adela, yo no quiero que esto se... Es la verdad Yo he conocido a mucha gente Y en mi trabajo hay hombres Que van a cortarse el cabello Arreglarse las uñas, pero... Pero ninguno tiene tu clase Y la mayoría trata de propasarse con una Tú me entiendes, ¿verdad? Me imagino que... Que una mujer tan hermosa como... Como usted Tenga muchos pretendientes Pero no me interesa ninguno El hombre que quiera algo conmigo Tiene que ser un hombre como clase ¿Un hombre como tú? Adela, yo quiero decirle que... Que pienso que usted es... En serio, una... Una mujer muy hermosa Y que tiene el derecho de encontrarse a alguien Que la haga feliz Tan feliz como lo soy yo Con mi esposa y con mi hija Sí Hay mujeres afortunadas, ¿no? Me imagino que su esposa y su hija Deben creerlo muchísimo Así es, somos una familia muy unida y feliz Y... Y deseo que así... Que así se quede ¿Y por qué lo dice así? ¿Así cómo? Así como si estuviera protegiéndose de mí No, bueno, yo lo único que estaba haciendo Era contestando a su pregunta Y no, no me estoy protegiendo No tengo ninguna razón para hacerlo Usted me dijo a que vino A devolverme mi dinero Eso es todo Sí, claro Ah, esto también es suyo No, no, no Si no se hubiera molestado como un regalo No, no es un regalo, es su pañuelo El que me prestó cuando fuimos a llevar a mi abuela al hospital ¿Lo recuerda? Sí Pues, tampoco es mío Está lavado y planchado Adela, yo... Yo vi la bolsa Pensé que... No le niego que me hubiera gustado Obsequiarle algo por su apoyo Pero... No quiero que vaya a pensar en una cosa que no es Bueno Gracias por recibirme Con permiso Ay... Que sigas siendo tan feliz No, no tienes que sentirte mal por mi culpa Yo sé que estás muy ocupado Sí, en este momento no te puedo ver Pero te prometo que yo te paso a buscar Gracias No, no es contigo, Libertad ¿Estás hablando con Libertad? ¿No me puedes adelantar algo? No, es que... Es algo muy delicado Y te lo tengo que decir personalmente Libertad, ya me estás preocupando Debes de ser muy importante Ya que me fuiste a buscar a casa de mi mamá Eso que le pasa a Libertad Dímelo, por favor, Daniel Libertad Princesa, no voy a colgar Hasta que no me digas que es lo que te pasa Es que... No te lo puedo decir ahora Pero... Pero no es nada malo Mira, te lo juro Pero... Es que... Te quería contar lo que me estaba pasando Y... No tienes que preocuparte por mí Está bien, te creo Pero cuídate mucho Yo te paso a buscar pronto Te mando un beso Adiós ¿Qué es lo que le pasa a Libertad? No sé Que quiere hablar conmigo Tiene días que quiere platicar conmigo Contarme algo que le está pasando Dios mío, ¿qué será? Ya dice que no es nada de qué preocuparse Ese debe de ser Mi amor Libertad es una niña Tiene 15 años Acuérdate que uno a esa edad Hace los problemas muy grandes No sé Tiene que ver a lo mejor con su escuela O con algún novio Sí, ya me comentó algo así Que tiene un novio Es que me parece muy extraño, Daniel ¿Extraño por qué? Que no hable con su familia Si lo que le sucede es tan normal ¿Y por qué quiere hablar contigo? ¿Por qué te busca a ti con tanto interés? La hija de Guadalupe Santos Es una prioridad, cobra Pensé que me tendrías noticias Y resulta que no Estamos en las mismas Como al principio No pude sacarle más información a la mami Esa señora cuida muy bien sus palabras Y aunque sé que la tengo metida en un bolsillo No suelta nada ¿A ti qué te pasa, cobra? Estás perdiendo facultades A la monja casi la matas Y a la vieja esta Eres incapaz de sacar la información A la monja le di a matar Todavía no sé cómo pudo sobrevivir Óyeme una cosa, cobra Y escúchame bien claro A esa señora No me le vas a tocar ni un pelo Antes de sacar la información Eso está claro Tranquilo, doctor Yo sé hacer muy bien mi trabajo A la monja le saqué la carta y la foto Pero esa vieja no tiene nada en la casa Que diga que esa niña vive o haya vivido allí No la menciona para nada Como si no existiera La carta de Guadalupe Santos A su hija Tiene esa dirección Y eso no es por casualidad, cobra Esa señora sabe Tiene alguna relación con Guadalupe Santos Y con su hija Además es la única información que tenemos La única pista Tienes que insistir ¿Está claro? Está claro Me convertiré en su sombra, doctor Si esa maldita vieja sabe algo Me lo va a cantar todo Y usted va a tener a la hija de Guadalupe Santos De lo por hecho Más te vale ¿Qué piensas? ¿Qué puede estarle pasando a Libertad? Me imagino que tú la conoces muy bien Sí, la conozco muy bien Pero nunca la había visto tan preocupada Como aquella tarde en casa de su papá ¿Por qué? No sé Porque me dijo casi temblando Que necesitaba hablar conmigo Que era muy importante ¿Y te dijo algo? No Solo que no quería hablar conmigo En casa de sus papás Me pidió que pasara por ella a la escuela Justamente hoy Y con todo lo que pasó Pues se me olvidó ¿Y a dónde te habrá llamado? ¿La sentiste muy mal? No, no Estaba muy bien Ah Un poco decepcionada Porque no pasé por ella Estaba en casa de mi mamá Eso sí se me hace muy raro Ella nunca me iba a buscar a ella Dios santo ¿Qué problema tendrá? No creo que tenga un problema con Pancho Su papá la quiere mucho Ella le tiene mucha confianza Como para decirle cualquier cosa Ay, mi amor Ya me estoy empezando a preocupar por libertad Yo también Mi amor, quita esa cara ¿No? Has empezado a tomar cariño, ¿verdad? Sí Mucho cariño Sí Ella se da a querer mucho ¿Es tan tierna? Esperemos que su problema sea de amor Y no sea una cosa más grave Si es así Ya me lo contará a mí también Me hemos tomado tanto cariño las dos Sí, ojalá sea eso No siempre el problema de novios Estoy seguro que te va a contar Es que no puedo imaginarme la de novia con alguien Tomada de la mano ¿Ah, sí? Y ojalá la respeten, ¿verdad? Y la valoren Yo te respeto y te valoro Y ella también lo van a hacer Es más Cuando lleguemos a la ciudad La voy a ir a buscar ¿Qué pasa? ¿No te huele a quemar? Ay, no me digas que es el motor de esta cosa ¿El motor? Bueno, el motor no La langosta, la voy a buscar Mi chamaquita enamorada, Dios Sí Seguro me lo va a contar a mí ¡Pada Lupe! ¿Qué? Se canceló la comida Menos mal ¡Qué cosa tan fea, ¿no? Almorzar Pero si yo ya almorcé aquí mismo en la oficina Qué lástima Pasé cerca y se me ocurrió de pronto invitarte a comer algo Hubieras llamado antes y... No sé, hubiéramos podido ponernos de acuerdo Quería sorprenderte Pedirte disculpas por lo de ayer Yo sé que dije cosas que no debía decir Rechacé tus caricias cuando solamente me querías hacer sentir bien, Pancho Lo siento mucho No quiero que sigamos así Yo tampoco, Milagros Mira, tú y libertad son lo más importante en mi vida Y yo... yo no me he sentido muy bien Y si las cosas no están bien entre nosotros, nada está bien Lo sé Mira, yo sé que la relación entre... entre Daniel y Guadalupe te ha afectado Pero... pero no los podemos abandonar Él es mi mejor amigo y ella es de tu pueblo No hagamos una tormenta de todo esto Por favor, Pancho, de eso no quiero hablar en este momento Está bien Olvidémoslo ¿Vienes de la casa? No Vengo de jugar tenis con Luisana Por cierto, te mandó saludar Y... ¿sabes qué me contó? Que mandó a su hija a estudiar a Suiza y que le ha ido muy bien Qué bien por ella Aunque... es un poco triste el tener a tu hija tan alejada de su hogar Sí, tienes razón Pero... cuando los hijos crecen se nos salen de las manos, Pancho Y a veces es bueno que tengan experiencias fuera de la casa Los hace más independientes, responsables Sobre todo las niñas Ellas necesitan valores firmes Que las preparen para enfrentarse a la vida ¿No lo crees, mi amor? ¿Quién? ¿Yo? No, no, yo no tengo novio Todavía mi príncipe azul no me ha propuesto nada Ah, pero entonces sí estás enamorada Pues... Ay, y que el amor a tu edad es lo más hermoso del mundo Lástima que al pasar el tiempo Todo se vaya haciendo más difícil Yo creo que la cosa más importante Es que dos personas se quieran Y lo más importante es ese amor Pues nada Sí, pero a veces no es suficiente con quererse Hay gente muy complicada Que enreda hasta las cosas más sencillas Por ejemplo, la novia de mi hijo, Daniel ¿La novia? Bueno, no, no La que era su novia, Jennifer Ah, sí, Jennifer La loca esa que vino a mi fiesta y destruyó todo Cierto Como siento que la hayas conocido en esas circunstancias Daniel le contó todo lo que pasó Sí, Daniel se sintió mal Pero él no tenía la culpa Lo que pasa es que esa muchacha está mal Tiene muchos problemas Y no le da a Daniel la tranquilidad Y la estabilidad que él necesita La verdad, esa señorita no es la mujer indicada para mi hijo Claro que no Daniel se merece otra mujer Una mujer que sepa comportarse en todo momento ¿Verdad? Así es Daniel se merece otra clase de mujer Yo no le deseo mal a Jennifer Pero le doy gracias a Dios Porque esa relación se terminó definitivamente Él ya no la volverá a ver Daniel me aseguró Que no verá a Jennifer Nunca más Ay, espérame Ay ¿Qué te pasa? Te mareaste Siempre sucede al principio, ¿ven? Lo que pasa es que uno viene con el movimiento del mar Y al pisar tierra firma, pues uno se mare Siento que el pinza se me mueve ¿Te sientes bien? Ven, apóyate en mí Ya, a ver ¿Te gusta? Está precioso ¿Ya la conocías? Sí He venido varias veces Es un lugar para enamorados Pero no para enamorados como tú y como yo No quiero que te quedes con las ganas de probar esa langosta Aquí preparan una maravillosa No No quiero que te quedes con las ganas de probar esa langosta No, mi amor No Quiero que estés sentadita aquí Y que sigas disfrutando del mar ¿No? ¡Andrés! Un amigo, conozco Daniel Jennifer, ¿qué haces aquí? Eso te pregunto yo ¿Qué haces tú aquí con la sirvienta de tu amigo Pancho? Me cambiaste por una sirvienta ¡A mí! Por favor Yo vi esa cosa uniformada en casa de tu amigo Con una bandejita en las manos Jennifer, tú no vas a cambiar, ¿verdad? Cálmate, mi amor Mejor vámonos de aquí ¡Tú te callas, estúpida! Esto es entre mi novio y yo Tú no le vas a hablar así Y entre tú y yo todo acabó, Jennifer ¿La pones en su lugar o la pongo yo? Mire, mire, señorita Mucho cuidado con lo que dice Porque yo sé darme a respetar Y aquí la única que parece una cualquiera Es usted ¿Cómo te atreves? Pero ya basta ¿Cómo te atreviste, Daniel? A cambiarme por semejante mujer ¿No te ha quedado claro, verdad, Jennifer? Tú y yo ya acabamos Y precisamente por este tipo de cosas Yo mejor me voy a dar No, 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 tú no te vas de aquí Condenadas de invienta ¿Sabes qué? En este lugar se come divino Daniel y yo veníamos mucho Pero siempre había un letrero que decía Se busca gente para servir Y eso es lo que tú sabes hacer perfectamente Jennifer, tú no vas a tratar así a Guadalupe Guadalupe Esa Esa es la tal Guadalupe La muercita esa con la que Te acostaste en el hotel Daniel Guadalupe se ha acercado mucho a Libertad Y a Libertad la ha simpatizado ella también Así que tengo razones para preocuparme, Pancho Por el ejemplo que ahora le vamos a dar De esa relación entre Guadalupe y Daniel Milagros, no volvamos a lo mismo Ahora entiendo a lo que viniste Porque tú no viniste a almorzar conmigo Tú has estado pensando la manera de sacar a mi hija de este país Cálmate, Pancho, por Dios No lo tomes de esa manera, mi amor Sí, sí, fue muy inteligente de tu parte El mencionar que a Luisana le iba muy bien con su hija en Suiza Milagros, a mí no me vas a alejar de Libertad Ni lo sueñes No piense solo en ti, Pancho Piensa en ella también, por favor Tú mismo alejaste a Lucho de Libertad Porque Libertad lo trata con demasiada familiaridad Y Lucho no es más que un empleado, ¿no es cierto? Lo de Lucho no tiene nada que ver en esto Eso es otra cosa Yo veo como la mira Lucho se está enamorando de ella Y ella nunca lo va a corresponder A veces pienso que Que en lugar de proteger a Libertad Lo estoy haciendo por él Porque por lo demás Lucho es un verdadero hombre Un hombre que cualquier padre desearía para su hija No sabes lo que estás diciendo Tú dices que adoras a tu hija Que quieres lo mejor para ella Pues bien Ella tiene que manejarse en un mundo con otros valores Y no en una casa Donde su padre se sentirá orgulloso De que ella se case con un obrero el día de mañana Y en la que una criada Pasa a ser de la noche a la mañana La novia de tu mejor amigo Ay, milagros, milagros Mi hija es muy inteligente Y sabrá entender perfectamente Por qué Por qué Guadalupe tomó ese Ese trabajo Porque ella no es una criada Lo tomó por su situación legal Eso es todo Bueno, Lisa También quiso ser enfermera Y trabaja de criada Porque tiene una madre a quien mantener Pero es una criada Y de Matei puedo decir lo mismo Y mucho más Milagros Quiero que me digas la verdad ¿Qué pasa entre tú y Guadalupe? ¿Qué hay o qué hubo entre ustedes dos? Porque tú te estás ensañando mucho con ella Así que dímelo ahora ¿Qué hubo entre ustedes dos? ¿O qué hay entre ustedes dos? Trajiste aquí a Guadalupe para humillarme Pero eso no es así El humillado eres tú ¿Y sabes por qué? Porque yo soy mucha mujer Sí Mucha mujer al lado de eso Esa sirvienta Ya lo oí lo suficiente Aquí la ridícula La sirvienta es usted Por favor No, yo no voy a permitir Que esta borracha me humille, Daniel No lo voy a permitir Mi amor Mi amor, escúchame Está tomada No vale la pena hacerle caso No te pongas a su nivel, ¿sí? Está bien ¿Cómo que no vale la pena? ¿Acaso ya tú le dijiste A tu sirvientica Que por tu culpa Por irte a pasear con ella En ese maldito pueblo Yo perdí a mi hijo ¿Qué? ¿De qué está hablando esta mujer, Daniel? Jennifer, cállate Y no me hagas faltar tal respeto Porque las cosas no son así ¿Cuál hijo, Daniel? ¿De qué está hablando? Mi amor, luego te explico Vámonos No, no, no Las cosas las vamos a hablar ahora Y tú me vas a escuchar, maldita Que iba a tener un hijo Y por su culpa lo perdí Y tú tienes que ver mucho con esto ¡Los dos mataron a mi hijo! Jennifer, por favor Las cosas no fueron de esa manera Y tú lo sabes perfectamente bien ¿Qué significa todo esto, Daniel? Mi amor Lo que está diciendo no pasa Y yo te lo voy a explicar con más calma ¡Sí, claro! ¡Claro! Ahora le puedes decir a él ¡A esta! ¡No se te venga en gana! ¡Esa imbécil se va a creer todos tus cuentos! Con tal de que la lleves a pasear en un... En un yate inmenso Y la traigas a comer aquí ¡Encontró un estúpido! Al que le puede sacar todo lo que se le dé la gana Yo le dije que a mí nadie me humilla Mi amor, vámonos No debí traerte aquí Vente ¡Te juro que el suelo se va a quedar así! ¡Te la juro fuerte! ¡Maldito, Daniel! ¡Te la juro que el suelo se va a acordar de mí! ¿Qué pasa con Guadalupe? Ya te dije, la conozco desde que era una niña Es muy diferente a lo que parece Es conflictiva, agresiva, manipuladora Trata de lograr lo que desea por encima de quien sea No lo creo ¿Ah, no? No ¿Y por qué crees que engatusó a Daniel? Lo conoció Se dio cuenta de que era un hombre con dinero Y lo engatusó Lo enamoró para que le ayudara Te lo repito No, lo creo Yo hablé con Guadalupe Y ella es una mujer con mucha dignidad Y por el lado de Daniel Él es un hombre muy inteligente Que no se dejaría manipular de esa manera No seas ingenuo, Pancho Tal vez yo no tenga la malicia que tienes tú Pero yo no soy ningún ingenuo Tú tienes algo en contra de Guadalupe Y de todas maneras la tienes que ayudar Y eso precisamente es lo que me deja muchas interrogantes, Milagros Si prefieres ver las cosas así ¡Velas así! Pero libertad no puede vivir en medio de esta situación Y voy a tratar de evitarlo de la manera que sea Haz lo que quieras Pero nunca me vas a alejar de libertad Y si quieres sacarla del país Pues olvídate de esa idea Porque yo no te voy a apoyar No tienes la menor oportunidad ¿Me oyes? Escúchame muy bien De mi hija Libertad Nunca me vas a alejar, Milagros Nunca He luchado tanto por mis hijos Tanto Pero Dios me quitó a Ernesto Ahora a mi nieta ¿Su nieta también murió? No No, espero que no Al menos No sé dónde está Hace poco tiempo me enteré De que mi hijo Ernesto Tuvo una hija que no conozco Y que estoy buscando Rezo todos los días Porque esté viva Y porque Dios permita Que pueda encontrarla Sueño Con poder tenerla a mi lado Como te tengo a ti ahora Ella debe tener Más o menos tu edad Y espero que sea tan bonita Como eres tú Yo creo que ella estará pensando En usted también No lo creo Ni siquiera sabrá que existo Perdóname, hija Perdóname Porque es una historia muy triste Aunque así sea Yo creo que Dios Le puso una estrellita En su corazón Y cada vez que piensa en ella Esa estrellita crece Es una estrellita de amor ¿Tú crees? Estoy segura que sí Ella estará pensando ¿Cómo será su abuela? ¿A dónde estará? Ella querrá encontrarla también Porque debe ser muy lindo Tener una abuela como usted Tan bonita Y tan linda como usted Ay, no Yo no la quise hacer llorar No, no, no Si no estoy llorando, no No Eres tan linda Sí Muy linda Y es verdad Que Dios no me ha permitido Conocer a mi nieta Pero fíjate Te trago a ti a mi vida Tú serás para mí Como esa nieta Que tanto deseo Tener a mi lado Para abrazarla Para... Para darle todo, mi amor Porque... Fíjate Fíjate Ampluss chacal Fíjate Y